Premios OPC a la Excelencia en la Organización de Eventos Para este proceso de selección, cada categoría tendrá sus requisitos de evaluación, nivel de asistencia en relación a público objetivo, el grado de la noticia y la evaluación de los clientes y asistentes. Entre las categorías para los Premios OPC a la Excelencia en la Organización de Eventos tenemos Mejor Feria Exposición, esto incluye Ferias, Exposiciones, Fashion Week, Expo Conferencias. Mejor Congreso Tecnológico o Académico. Mejor Evento Académico, Curso o Seminario. Mejor Lanzamiento de Producto o Servicio, que es la presentación de nuevos productos o servicios, lanzamiento de empresas o vehículos, inauguraciones de locales o centros nocturnos. Mejor Evento Social, Matrimonios, Fiestas de 15 años, Bautizos. Mejor Concierto o Presentación Artística o Entretenimiento. Conciertos Masivos, Obras de Teatro, Festivales Musicales, Festivales Culturales. Mejor Evento Deportivo, Festivales Deportivos, Competencias Deportivas no Tradicionales y no incluye Fútbol. Mejor Convención Empresarial, Viaje Nacional e Internacional de por lo menos dos días de realización. Mejor Evento BTL, Posicionamiento de Marca y Existente Empresa o Servicio. Mejor Ceremonial y Protocolo, Eventos y Ceremonias de Carácter Gubernamental y Oficial. Evento de Carácter Social del Año, Premio a la Labor Social y de Ayuda a la Sociedad y Obras Benéficas. Evento de Marca del Año, Entregado a la marca que realiza el evento. Evento del Año, es el más importante y será escogido entre todos los eventos registrados. Para el proceso de selección, cada categoría tendrá sus requisitos de evaluación. Y para el proceso de votación, los participantes del foro tendrán la clave y acceso a la página eventosdecuador.com, portal oficial de los premios, donde votarán en cada una de las categorías. Adicionalmente, los visitantes del portal podrán votar por los eventos de su preferencia en cada categoría. Esta votación representará el 30% del total de las votaciones de los premios. Los premios se entregarán el 21 de noviembre del año 2008, en una noche de gala dentro del segundo foro internacional de organización y producción de eventos. Para este año, los premios OPC 2007 a la excelencia en eventos de carácter social, se lo ha otorgado a la campaña No Más Corazones Azules en la Vía. Los días me preguntan si tú vas a volver. Accidentes, víctimas, tristeza y desolación. Yo prometo no llorar por mi papá, a cambio de que tú lo traigas de vuelta. Más Corazones Azules Pintados en las Vías. Es hora de decir basta, por la prudencia, por la concienciación, por la vida. Un canto por la vida y la solidaridad. Nuevamente, juntos, este sábado 3 de marzo. El Tour por la Vida continúa. Y ahora nos vamos a la costa. A Porto Viejo, la capital de Manaví. Viernes 29 de junio, a las 17 horas, en el Estadio Reales Tamarindos. Unidos nuevamente, llevando el mensaje de alegría. Para este año, los premios OPC 2007 a la excelencia en eventos de carácter social, se lo ha otorgado a la campaña No Más Corazones Azules en la Vía.